¿Cuáles son las preguntas que nos hacen habitualmente los pacientes que tienen que someterse a cirugía automática o cirugía de la estructura facial? ¿Cómo de agresivo es esto? ¿Me va a doler? ¿Cuánto va a durar la cirugía? ¿Tiene que trasfundirme sangre? ¿Cuánto tiempo debo estar hospitalizado? Y estas preguntas tienen sentido porque clásicamente esta cirugía ha sido una cirugía muy agresiva. En los últimos años hemos desarrollado unos protocolos que se llaman de cirugía mínima anti-invasiva. Estos protocolos básicamente nos permiten, mediante pequeñas incisiones en la encía por dentro de la boca, llegar al hueso y hacer pequeños cortes en el hueso muy finos que nos permiten movilizar los huesos y colocarlos en la posición correcta. Estos protocolos de cirugía mínima anti-invasiva tienen un impacto a distintos ámbitos. En primer lugar, reducen significativamente la duración de la intervención. En segundo lugar, minimizan y reducen también, de manera muy importante, la pérdida de sangre. Y en definitiva, hacen que el postoperador del paciente sea mucho mejor. Al final del día, se trata de molestar al paciente lo menos posible. Y en cirugía facial, esto es una realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!